¡Suscríbete! No me iba ni el Camtasia, no me iba lo del programa que uso yo que es Airplay, no me iba nada de eso, que es con el que grabo estos juegos, ¿no? Y bueno, hasta que conseguí que volvieran a funcionar, fue una locura, locura total. Pero bueno, aparte de eso, se había en otros programas que me los había desconfigurado totalmente, por lo que me tocó volver a ponerlo todo en marcha, volver a ponerlo todo puesta a punto y hoy os traigo los vídeos, ya que es que ayer fue imposible, o sea, cuando terminé de arreglar todo, ya era muy tarde. Y claro, pues ya... pues ya como que no. Pero bueno, te voy a decir, hoy vamos a darle caña a Tutor Scramble, vamos a finalizar la historia de Asterios, vamos a hacer un par de cositas más y este fin de semana, este fin de semana, vamos a meterle caña a Alicia Inversa, vamos a meterle caña a un par de cositas nuevas y bueno, un par de cositas nuevas, un par de juegos, entre ellos, bueno, a Tutor Scramble le vamos a meter caña, pero bien y aparte voy a traer un juego nuevo al canal, ¿vale? que me encanta, ¿vale? os lo digo de verdad, os lo digo de verdad. O sea, he grabado ya el primer capítulo y me he partido de risa, o sea, es un juego, lo vais a disfrutar muchísimo, os dejaré en la descripción el link del juego, el link de la página donde os podréis descargar el juego, porque es un juego gratuito, está en español y os lo vais a pasar. Y si te iréis tornillas con el juego, es demasiado, yo solamente grabé el primer capítulo y me estaba partiendo de risa, o sea, yo os lo digo, o sea, que yo creo que os va a gustar mucho. Bueno, os recuerdo que hoy no va a amor crepi, ya que hoy se cierran las votaciones, la semana que viene tendremos ese primer capítulo. De todas maneras, en el último vídeo de hoy me imagino que os diré los resultados, bueno, el último vídeo lo pondré en el Facebook del canal, o no sé, ya veréis lo que hago, ya veréis lo que hago, pero hoy os aviso de quién ha ganado, ya os digo, eh, el personaje ha ganado Jeff, de calle ya, o sea, por mucho que voten la gente, os aseguro que no va a ganar otro personaje, porque se ha llevado todos los votos, o sea, ha sido muy bestia los votos de Jeff. Y bueno, vamos para allá, vamos a continuar con la historia de Iksu Kyozaka, que me tiene desconcertada este chaval, ¿no? O sea, por un lado me da la sensación de que le gusta nuestra amiga, pero por otro lado me da la sensación de que le gustamos nosotros. No sé, no sé, es que además tiene una edad, chico, a esa edad, a las hormonas, por muy bueno que sea el chaval, no puede ser tan inocente como aparenta. Bueno, vamos a hacer este nuevo episodio y vamos a ver qué pasa con este episodio número 6. El descanso para el almuerzo de hoy está más animado que de costumbre. Todos están hablando sobre chocolate. Estoy medio dormida con mi mano en mi mentón. Pasado mañana es día de San Valentín. Es un gran evento para las chicas. Confiesan su amor con chocolate. Debería darles regalos a mis hermanos. Creo que debería de preparar chocolate casero para todos ellos como muestra de gratitud. A todos les gustan las cosas hechas a mano. Las trufas son las más populares. O el chocolate ganache. O macarrones de chocolate. Todo parece delicioso, pero nunca he hecho ninguno de estos. Si les diera chocolate, me pregunto cómo reaccionarían. Estoy tan cansada. Me quedé dormida en el tiempo restante del descanso para el almuerzo. Hikaru-chan estaría feliz, seguro. ¿Qué hay de Kanekun? Tal vez él no esté satisfecho, pero se los comería. Y Zumi-kun estuvo a cargo del pastel de Navidad. Así que supongo que esto también le gustaría. Y Zumi-kun... Él comería con una sonrisa. Imaginé cómo reaccionaría a él durante todo el rato que caminé de regreso a casa. Este año San Valentín será en sábado. Mañana me quedaré en casa de Hana y lo prepararemos juntas. ¿Ehm... Barlekin-a-san? ¡Oh! Iksuki-kun. Iksuki salía de la casa. Justo a tiempo. Estoy por salir. ¡Ah! ¿A dónde vas? Voy a casa de un compañero a pedir prestados unos libros. ¿Volverás a casa para la cena? Vive cerca, así que volveré pronto. Bien, prepararé algo de comida para ti. Gracias. Entré a la casa. Estoy buscando en internet chocolates populares. Quiero darle a cada uno algo que se acorde con sus personalidades. Le daré a jicar unas lindas galletas glaseadas. Un chocolate crujiente con trufa, con fruta para Canet. Una magdalena de chocomenta para Izumi, de chocomenta. Y para Iksuki... ¿Qué debería prepararle? No sé, un chocolate con forma de corazón, una tarta con forma de corazón, algo con forma de corazón... No tengo idea. Es más difícil elegir para él. Alguien tocó a mi puerta. Adelikinaune-chan, el baño está libre. Hikaru entró a mi habitación. Me encanta la musiquilla que le ponen a Hikaru. Es súper alegre. Ah, gracias por avisarme. Oh, ¿estás estudiando? Sí, bueno... ¿Puedo preguntarte algo? Lo dije en voz baja. A Iksuki-kun le ha dado chocolate a su novia. ¿Su novia? Hikaru parecía estar meditando y colocó su dedo sobre su boca. No sé nada de eso. Lo siento. Oh, está bien. Entonces él no es del tipo de persona que comparte esa clase de información. ¿Y cuál es su chocolate favorito? ¿Su chocolate favorito? Oh, ya sé. Hikaru susurró. A Iksuki-ni le gusta el chocolate derretido con fresas y malvadiscos. ¿Ah? ¿Como un fondue de chocolate? Sí, hace tiempo él se hizo un poco increíble. Pronto será San Valentín, así que no te olvides de mí. Lo sé y, por supuesto, no le digas a los demás. Vale. Cuando le lleve la cena a Iksuki, le preguntaré. Esto está mal. Pero mal formulado. Cuando le lleve la cena a Iksuki, ¿cómo que le preguntaré? Será, le pregunté. No sé. Iksuki-kun, ¿te dará chocolate tu novia? No tengo novia este año, así que no. ¿No tienes novia este año? Así que él solía recibir una. No vamos a preguntarle sobre la novia porque ni nos va ni nos viene. Y sobre el desamor, pues no vamos a hablar. ¿Para qué? Yo también he tenido el corazón roto en San Valentín. Es una pena. Pero estoy seguro de que pronto encontrarás un buen novio. Y en ese entonces le hice fondue de chocolate. ¿Ah? Eso fue hace tres años. Ya veo. No entiendo. O sea, ¿te lo ha contado porque le ha dado la gana? ¿Cómo está el...? No sé. No sé. Por esa razón. Me duele el corazón. Iksuki-kun comió fondue de chocolate con su novia. Por esa razón le gusta. Después de clases, Hannah y yo fuimos a su apartamento. Pasaré aquí la noche. Gracias por permitirme que me quede. Está bien. Será divertido tenerte aquí. Puedes utilizar la cocina y la estufa siempre y cuando me dejes probar de todo. Hannah me guiñó el ojo. Fui al supermercado a conseguir el chocolate y la mezcla para panqueques. No quiero utilizar un paquete mezclado. Pero soy una novata. Y no quiero echarlo a perder. ¿Qué es lo que le darás a Iksuki-kun? Hannah sonrió. Todavía no lo he decidido. ¿En serio? Sí, pude adivinar qué le gustan a los demás. Pero no me he decidido con Iksuki. Algo delicioso y hermoso. Pero no sé exactamente, no sé exactamente qué. ¿Qué tal galletas con chispas de chocolate o una banana con chocolate? Eso es demasiado infantil. ¿Un brownie? ¿Un brownie? Eso no le va. Oye. Hannah me miró pazmada. Necesitas elegir algo que tú puedas hacer. O de lo contrario, solo comprarlo. Tienes razón. Bueno, está bien. No tenemos mucho tiempo. Te ayudaré esta noche. Gracias, Hannah. Ella siempre me ayuda. Ella es una buena mejor amiga. Pero, como dijo, no tenemos mucho tiempo. Primero los chocolates que ya había decidido para los otros tres. Comencemos. Nos pusimos los delantales y amarramos nuestro cabello. Mi móvil timbró mientras estiraba con el rodillo la masa de las galletas. Ah, una llamada. Yo prepararé las galletas. Tú contesta. Vale, gracias. Lavé mis manos llenas de harina y atendió el teléfono. Es Iksuki-kun. Ah, Iksuki-kun. Hannah me miró. Me he escuchado al hablar. Lamento llamarte cuando estás fuera. ¿Estás bien? ¿Sucede algo? Eso es lo que estaba pensando en ti. No se echa de menos. Y es que... Es que en el fondo ellos dos son los mayores de la casa. Y claro, ya son como el padre y la madre. Claro, ya está. El marido tiene que llamar a la mujer a ver dónde está. Porque la echa de menos. Pues aquí igual. Esto igual. Eso es lo que estaba pensando en ti. ¿Eh? Me quedé estupefacta. Me siento muy solo. Ah, sí. O sea, se siente solo en una casa con tres hermanos menores. Pero él se siente solo porque tú no estás. Qué romántico es el chaval. Esto es genial. Ah, sí. Sí. Me encanta preguntarle por los hermanos. Preguntarle por la cena. Preguntarle por sus estudios. Tío, por los estudios. ¿En serio? Por los hermanos. ¿En serio? Vamos a preguntarle por la cena. ¿Qué ha cenado? ¿Ya cenaste? ¿Qué ha cenado? Compré ramen instantáneo. Mira, en plan Naruto. Oh, ya veo. O sea que se alimenta mal cuando nosotros no estamos ahí. Esto, esto es, esto es genial. Lamento molestarte. No es ninguna molestia. También estaba pensando en llamarte. Mentira. ¿A qué hora regresarás? Volveré cerca de la hora del almuerzo. Bien. Nos vemos entonces. Iksuki colgó. ¡Bien hecho! Te, te equivocas. Él solo me llamó para decirme cómo va todo. Sí, sí. Claro. Solo. Solo. Y nosotros somos nuevos, ¿no? Él quería escuchar tu voz. Ah, supongo. Hana golpeó mi frente. Eso es demasiado negativa. Sí, gracias, Hana. Sonreí mientras frotaba la zona donde me pegó. ¿Qué debería hacer? Estoy preocupada. Mañana es San Valentín. Y todavía no he decidido qué le prepararé a Iksuki. Continuará. No, va. Episodio número 7. Oye, San Valentín. Todavía estoy haciendo los chocolates para mis hermanos. Bien. Lo primero fueron las galletas de Hikaru. Cuando pienso en Hikaru, pienso en conejos. Así que las galletas son en forma de conejos. La verdad es que sí, parecen conejos. De todas maneras, las galletas se hacen muy rápido. Así que es en lo que menos tiempo pierdes. Decoré las galletas con forma de conejos con glaseados de chocolate blanco. Ahí ya tardas más. Lo siguiente es el chocolate crujiente con fruta en forma de corazón para cane. En forma de corazón, ¿en serio? Pero tiene un sabor de chocolate oscuro amargo. Es el que más me gusta. Probé uno y sabía bien. La magdalena de chocolate menta, de chocomenta para Izumi, también salió muy bien. Un bizcocho de chocolate con una esponjosa crema de menta. Hanna dijo que era el más delicioso de todos, así que estoy muy confiada con este. Ahora para Eksuki. Tengo que decidirme. Después de agonizar por un tiempo, decidí prepararle un billecrepe de chocolate. Tío, pues me parece más original hasta las galletas, ¿sabes? Quería hacer un gateau de chocolate, pero es demasiado difícil para novatos. Perdonad que se me lleva la voz. Quería hacer un gateau de chocolate, pero es demasiado difícil para novatos. El millecrepe es grande y lleno de fruta. Probablemente nos tome hasta mañana. Pero seguiremos hasta que esté listo. Hanna continúa ayudándome. Hanna, déjame invitarte al buffet de pasteles como agradecimiento. Lo esperaré con ansias. Comencé a hacer el millecrepe. Estoy en casa. Llegué a casa agotada. Hikaru fue a verme cuando escuchó que había vuelto. ¡Bienvenida, One-chan! Este está ya a recibir los dulces. Hola. ¿Todos están en la sala de estar? Sí, estamos viendo la tele. Bien. Tengo que darle sus regalos. Hikaru-kun, ¿prepararás té para todos? Les traje chocolates. ¿En serio? ¡Ya! Hikaru corrió a preparar el té. ¡Ay, me encanta el niño! ¡Es que es la leche! ¡Es que me puede! Me quité el abrigo y fui a la sala de estar. Estoy en casa. Disculpen que no haya regresado anoche. Todos estaban en el sofá. El té está listo. Es hora de dar los regalos. Es demasiado silencioso si no estás. Mira, al final, el borde del hermano, al final va y resulta que tampoco quiere que nos temo en casa. Míralo. Akanenisan fue el ruidoso. ¡No es cierto! No mientas. Izumi sonrió. Él compitió con Hikaru para ver quién conseguía más chocolates. Y está muy enfadado porque perdió. Es que vamos a ver. Normal que el pequeño se lleve todos los chocolates. Vosotros lo habéis visto. Es buenísimo. ¡Izumi! Akanenisan debió mentir sobre su odio a las chicas. ¡Oye tú! Las orejas de Akanen están rojas. ¡Akanení! ¡Coyote! Hikaru frunció un poco el ceño. Oigan, comamos chocolate. ¿Están listos? Vamos a darle a Iksuki el sueño. Entonces comenzaré por el mayor, Iksuki-kun. Gracias. Le di los chocolates que Hanna y a mí nos tomó toda la noche preparar. ¡Oh! ¡Son conejos! Hikaru estaba complacido. Oh, el mío es sencillo. Izumi, ¿intercambiamos? No. De hecho, el de Akanekun es mi favorito. ¿En serio? Lo probaré entonces. Él lo puso en su boca. ¡Oh! ¿Qué tiene? Fruta y chocolate oscuro. ¿Es tan amargo? Va contigo. Oh, eso. Quiero decir. Akaneto, sí. No está mal. El mío es delicioso y crujiente. Pero yo quiero saber cómo está el de Iksuki. La menta sabe muy bien. ¿Qué te dieron a ti, Iksuki? Crepes. Tiene más nueces y fruta seca que chocolate. Oh, al parecer fue el más sencillo de preparar. Estoy a gusto con eso. Oh, eso es demasiado simple. Incluso un estudiante de primaria podría prepararlo. Si hubiese sido un mille crepe, habría sido un poco mejor. ¿A qué se les quemó? Forcé una sonrisa. Un mille crepe que había decidido darle a Iksuki. Al final no fui capaz de hacerlo. Bueno, tengo que estudiar. Después de comer, él se levantó. Muchas gracias, Arlequina-san. ¿Eh? Ah, sí. Iksuki salió de la sala de estar. Iksuki-kun me parece que se ha cabreado. Fue algo frío. Él se está concentrando en su examen. Debe de estar enfadado. Oye, ¿las crepes tienen kakin no tané? No, decidí no ponerles. No, decidí no ponerles. Eso está bien, pero... Akane se rascó la cabeza. Arlequina, será mejor que vayas a la cama. Luces adormilada. Sí, iré a dormir. Hazlo, mapache cansado. Limpia la mesa, por favor. Arlequina, une-chan. Gracias por las galletas. Gracias por la comida. Oye, vete a tu habitación. Akane me corrió con la mano. Akane-kun se dio cuenta. Incluso yo puedo notar sin tener que mirarme en un espejo. Voy a llorar. ¡Buah! No puedo evitar llorar en mi cama. A Iksuki-kun no le gustó. Estoy segura de ello. A los demás les di regalos más atentos. Pero a él solo le hice una crepe. Incluso cuando Hanna me ayudó. Cubrí mi rostro con las manos. Incluso sí. No pude prepararlo. Cuando derretí el chocolate para el Mille Crepe. Regué agua caliente en él. Y el chocolate se volvió sólido de nuevo. Yo no tenía tiempo para hacerlo de nuevo. No quería molestar más a Hanna. Decidí cambiarlo a solo una crepe. Pero... Si era para Iksuki-kun... Pensé que él estaría agradecido de todos modos. Eso es... Lo que esperaba en ese entonces. La vergüenza, mi egoísta forma de pensar. De hecho, quería complacerlo más que a los otros. Ya casi era medianoche. No sé si estoy dormida o despierta. Pero tengo dolor de cabeza. No quiero hacer nada más hoy. Cenar. Todos ya comieron. No tengo apetito. ¿Cómo estará Iksuki? Quiero verlo. De hecho, no... No quiero. Tengo miedo de verlo. Pero... ¿Debería prepararle su bocadillo nocturno? Me levanté de la cama. Encendí las luces y miré mi rostro en el espejo. Mis ojos estaban hinchados. Es obvio que he llorado. No puedo ver a Iksuki con este rostro. Sacudí la cabeza. Iré a darme un baño. Si tomo un baño, tal vez pueda deshacerme de esta sensación. Lavé la loza antes de entrar a la bañera. ¿Ah? Ah, estás despierta. ¿Iksuki está aquí? Él me miró. Yo bajé la mirada. Justo a tiempo. Acabo de preparar un gratinado. ¿Quieres que comamos juntos? Preparé demasiado. ¿Tienes hambre? Él lo dijo tranquilamente. A ver, no me voy a... No se debe rehusar porque, coño, lo ha preparado y te ofrece y... Bueno. No contestar... Comer después... Es que te lo está ofreciendo para que comas con él, tío. O sea, no contestes y ya está. Quieras mejor. Un fiel ceño. Creo que debería decir algo, pero nada sale de mi boca. ¿Iksuki se quedó callado? Estoy preocupada. No lamenté mucho. Tengo que sonreír. Tengo que hablar con él. Disculpa que no hiciera la cena. Le dije sin mirarla. Mi voz estaba temblorosa. Está bien. Siempre te esfuerzas mucho todos los días. Pero... No pude contenerme. Lloré. Lo siento yo. El chocolate. ¿Iksuki-kun? Yo en verdad... No pude detenerme. No puedo dejar de llorar. Alekinasan. Estuvo bien. Sacudí la cabeza. Él está mintiendo. Es una mentira. Él no está contento. Su dedo tocó mi mejilla. Un gesto amable. Miré a Iksuki. ¿Ah? Él tiene una mirada tan hermosa. Como siempre. Iksuki-kun. Poco a poco. Me tranquilicé. ¿Pensaste que estaba enfadado? No lo estoy. Yo... Bajo el tono de su voz. Esperaba que hicieras chocolate solo para mí. No para todos nosotros. Ayer estuve dudando que realmente estuvieras en casa de... Fugisaki-san. Por eso... O sea que estaba celoso. Ayer estaba celoso. Por eso nos llamó. Para saber dónde estábamos. ¿Será? O sea, este... ¡Ay, qué pillo! Los ojos de Iksuki. Estaban sobre mí. Es la primera vez que veía esa expresión en su rostro. Continuará. Muy buena. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que... Bueno, el capítulo. Los capítulos de hoy. La verdad es que ha estado interesante. San Valentín. San Valentín. Y se preocupa más por los chocolates de los otros, hermanos, que por el de Iksuki. Vamos, el primero que tenías que hacer era el de Iksuki. Ay, esta chica. A los otros galletas, Iván, que chutan, hombre. Pero Iksuki, hombre, una tarta con forma de chocolate. O sea, con forma de chocolate. Con forma de corazón. No sé. Algo así. Pero no, no. Al último lugar y una crepe. Ahí, normal y corriente. Tómate el huevo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Maravilloso. No, no. Eso así no puede ser. Eso no puede ser así, hombre. Eso no. No, nunca. Eso no se hace así. Pero bueno. Que a vosotros me decís. Vosotros me decís que opináis de esto. Pero eso no. Primero, haber hecho el de Iksuki. Y luego el de los demás. Y ya está. Bueno, una vez dicho esto, quiero daros como siempre las gracias por ese gran apoyo que le deis al canal. Y en particular a estas series. De verdad, muchas gracias por el apoyo que le dais. Porque vuestro apoyo, vuestros likes, vuestros comentarios a mí me animan un montón. Y me dan mucha energía para poder seguir subiendo estos vídeos y seguir adelante. La verdad es que me encanta. Cuando voy a mirar el capítulo anterior para grabar este nuevo. Y veo los comentarios, veo que la gente le ha dado like, que le ha gustado, que ha disfrutado con él. A mí de verdad me anima muchísimo. Así que muchísimas gracias de verdad, pero muchísimas gracias. Y como siempre, pues ya que estoy quiero mandar un gran, pero gran, 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 gran abrazo. Y un gran saludo a... Y bueno, en general a todos aquellos que estáis viendo este vídeo ahora mismo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por cierto, que es la 888, me pregunta sobre Amor Creepy, si habrá nuevos personajes. Sí, más adelante seguramente habrán. Me pregunta especialmente por Tiz y Toby, pues puede ser, puede ser. Ya sabéis, vosotros podéis dar ideas y yo voy metiendo personajes. Yo voy metiendo ahí poquito a poco personajes. Lo que pasa es que si de golpe y porrazo os meto ahí todos los personajes, pues esto puede ser un lío. Poquito a poco van a ir apareciendo personajes. Depende de qué trabajo elijáis, de qué personaje elijáis, pues aparecerá uno u otro. Daros cuenta que en el caso de Tiz y Toby, pues imaginaos que a lo mejor aparecerá más con Slender que con otros personajes. Dependiendo, dependiendo del personaje que elijáis, pues aparecerán unos personajes o aparecerán otros. Hay algunos y como os dije, pues sí que aparecerán en todas partes, pero hay otros que solamente aparecerán en determinados caminos. Eso sí, eso sí. Por ejemplo, los... Ya de qué estamos hablando, en el caso de Slender, sus ayudantes pues aparecerán solamente en su camino, no van a aparecer en los demás. Pero bueno, ya eso os lo digo así, para que el sepáis un poquito. De todas maneras, más adelante haré un vídeo así para que veáis cómo se hace amor creepy, para que veáis cómo hago yo el proceso para hacer amor creepy. Y bueno, ya veremos, ya veremos. Pues recordad que hoy no hay, ¿vale? Hoy amor creepy no hay. Hoy es cuando se cierran las votaciones para empezar a hacer ese primer capítulo, que yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Y bueno, dentro de un rato nos veremos con ese final de Asterios, que espero que lo disfrutéis. Porque ya os digo, yo lo he grabado ya, he grabado ese final ya. Y os digo que la imagen es... Es lo único que os adelanto. Nos vemos dentro de un rato. El viernes que viene nos veremos con amor creepy. Y mañana nos veremos con Otouto Scramble. Hasta luego. El viernes que viene nos veremos con Otouto Scramble. Otouto Scramble.